Yo, Lil Briss y el del corazón negro Esto es otra más que Lo va a dejar de este cabrón Tuve que bajar de la galaxia Y aterrizar la nave aquí en esta tierra Va a enterrar este vuelco Todos los que me tiran te han quedado Barrio solo tiene Chinatown Hace tiempo los pasos por lao Y yo no tengo culpa de que tú estés bien quedado Rengala hasta el culo por cogerle un poco de bauta Yo ya no me apuro en esto, soy un astronauta El laureto es incrédulo, yo soy el que resalta Soprame a este bicho como si fuera una flauta Jodiste conmigo en el 2019 Y yo te demostré que conmigo tú no puedes Yo sé ya cabrón que es lo que a ti te duele Que yo me clavé a tu estómago Que yo me entendí que esta falta de atención Por eso yo te respondo a esta canción Me tira pa' hacer promoción Cada vez que zumba es una decepción De nuevo a pasto en la chopa La pronta pita en la boca Como tu mujer te besa Y yo me imagino que por tristeza Quisiera verte de frente A ver si es verdad que ronca Ya que por la red de cualquiera ronca Y en las canciones habla terrible y corta Pero yo sé lo tuyo capullo Me tienes de frente y se te hace un nudo Yo ya ni te saludo Tu eras una bateria por eso te sacudo Y me dijeron que te clavaste un pato Por eso te rompieron el contrato De carrera yo a ti te saco Y tu por culo te metes aparato Háblame en la de espalda y de frente me lo nomas Y ya todo el mundo sabe que tu eres una rana Te le apiro a todos y todos tus panas Canto porco, te lo que eres un poco de rama Y si lo vieron como ronca de matón Y si supieron que siendo mamón Y se que en el bichote se lo apunto Cerra el bichote de cartón Y ya que esta es la ultima me te voy a tirar Yo quiero que todo el mundo sepa Que pa' ríe en maricón El malo con fuerza Lo que pasa es que él no lo va a metir Pero él sabe Que se dobló Por un poquito de fama en TikTok Leap récord